El pueblo de Quinimayó en el departamento colombiano del Valle del Cauca alberga una tradición milenaria que celebra la libertad de los pueblos afrodescendientes. Se trata del nacimiento del niño Jesús Negro, que tradicionalmente se celebra cada año en febrero, pero que hasta este 2023 volvió a su esplendor tras los años de pandemia. Los ancestros de los habitantes de Quinimayó eran esclavos traídos a América desde África que servían en las haciendas de caña de azúcar del departamento. Ellos tenían prohibido celebrar la Navidad en diciembre y debían esperar 40 días a que sus amos los liberaran y era entonces cuando celebraban el nacimiento del Mesías. Las fiestas han perdurado desde el siglo XIX y ahora cuentan con diferentes expresiones artísticas y una puesta en escena elaborada. Se trata de una procesión que es acompañada por un grupo de niños músicos llamados los jugueritos, quienes interpretan un tipo de música llamada juga, autóctona de la zona. El recorrido va recogiendo intérpretes del espectáculo como las cantaoras, María y José y los padrinos, quienes son los encargados de llevar la figura hasta el altar donde finaliza la procesión. Junto a ellos van además 12 ángeles, también niños, que deben cuidar espiritualmente la procesión y las indias, símbolo de las dos culturas que hay en la zona. Luego se encuentran otros 12 niños vestidos de soldados con fusiles de palo para custodiar al Salvador. El culmen se acerca cuando se incorporan dos adultos disfrazados de mula y güey y se ilumina el camino hacia la plaza principal con 12 antorchas y pólvora. Finalmente, la figura del niño dios negro es dejada por los padrinos en un altar y los organizadores toman el micrófono, se cantan varias jugas, se ora nuevamente y se oficializa la fiesta, que dura cuatro días.